Hoy prepararemos un rico caldo de pollo que les va a encantar. Para lo que estaré necesitando, 10 muslos de pollo. Ustedes pueden poner el de su preferencia, pueden poner un pollo entero, pueden poner pechuga, lo que gusten. También estaré necesitando 3 tomates rojos, 1 cabeza de ajo, 4 papas, media taza de arroz y sal al gusto. Y unos 3 o 4 chiles de árbol. Bueno, enseguida continuamos. En una cacerola con agua caliente vamos a poner media cebolla. No es completa la cabeza de ajo. Vamos a poner sal al gusto. Y enseguida vamos a poner el pollo. Ya mi agua ya está caliente. De preferencia, casi siempre es bueno poner el pollo cuando ya el agua está caliente. Porque si no, luego deja un sabor como raro. Cuando el pollo está hirviendo, tratamos de quitarle la espuma que tiene, que hace arriba. Vean, esta espumita se la vamos quitando. Así, poco a poquito. Y ya nos va quedando así nuestro pollo, nuestro caldo. Así como bien bonito, miren. Ahora, ya que está así, le vamos a poner la media taza de arroz cuando está hirviendo. Y le vamos a poner la media taza de arroz y lo vamos a menear un ratito. En la licuadora vamos a poner los tomates, que ya los tengo aquí bien lavados y cortados. Le vamos a poner también la cebolla y el ajo. En un sartén vamos a poner un poco de aceite. Así está bien. Y ya está bien. Vamos a poner los chiles aquí, a que se doren un poquito para que suelten su sabor. Ya que se doraron nuestros chiles, vamos a poner nuestra salsa de jitomate. Y la vamos a dejar que se sazone aquí un poquito. Huele bien rico, bien rico que huele la salsa. Ahora vamos a agregar las papas que yo corté. Miren, vean cómo quedaron. No les quité la piel, solo las lavé muy bien. Y así es como se las voy a agregar al caldo. Miren, el pollito ya está aquí. Y solo las vamos a poner en el caldo para que se empiecen a cocer. Este es un caldo que, una receta que mi mamá hace desde, yo creo, desde mis abuelitas o no sé, pero siempre lo hemos preparado. Siempre. Y así solamente lleva estos ingredientes y queda muy sabroso. Así es como quedó ya bien sazonada la salsita que le vamos a poner al caldo. Me siente que ahora ya se la vamos a poner. Todo va para el caldito así. Miren, aquí ya casi el caldo está terminándose de cocer. Y cuando es esto, ya le vamos a poner el pasote seco. Porque regularmente se le pone fresco, pero no tengo. Entonces, es lo mismo porque le vamos a poner seco. Y este pasote es el que le va a dar el sabor bien especial a este caldito. Con ese está bien. Y así es, miren, vean, vean qué sabroso se ve este caldo. Y así es como quedó el caldito. Vean qué sabroso se ve con arroz. Con arroz. Sus papas. Sus papas. Y el pollito. Huele, pero bien, bien rico que huele este caldito. Vean el caldito. Vean cómo quedó de sabroso. El pollo se deshace bien rico.